Eventero 18 BE 51988 corresponde a un vehículo Chrysler Cirrus modelo 2007 color arena Presenta daño en costado en ambas puertas y costado lado izquierdo Daño también en la parte frontal lado derecho y parte superior para brisa roto su toldo abollado Costado y ambas puertas del lado derecho también dañadas Igual que la suspensión delantera derecha, suspensión recorrida Fasía rota, igual que su faro derecho, su cofre abollado Cuenta con el emblema y su parrilla Faro izquierdo tallado El motor aparentemente completo Portafiltro de aire desarmado Filtro de aire sucio de aceite Cuenta con caja de fusibles, la computadora Aceite de motor sucio El motor sucio de aceite en la parte superior Salpicadera dañada Torrinos de aluminio tallado a las llantas desgastadas, 40% de vida Para brisa roto El toldo abollado Ambas puertas también abolladas Espejo roto Malijas de las puertas talladas Pasamos al interior Vestiduras de tela Vehículo automático Cuenta con estéreo El interior sucio Cuenta con antena Costado, dañado Fasía trasera rota Del lado derecho Del lado derecho La fascia tallada Su costado derecho También abollado Igual que las dos puertas Su llanta desgastada El espejo derecho También roto Su salpicadera dañada La suspensión delantera recorrida Rin de aluminio doblado La llanta rota La llanta rota La llanta rota El enemigo Su salpicadera La llanta rota La llanta rota El enemigo La llanta rota Su salpicadera Gracias.